Hola mis amores, ¿cómo están? Bienvenidas al canal, gracias por estar aquí nuevamente conmigo, les doy la bienvenida. Yo soy Marité Guón, me presento para los que no me conocen y hoy mis amores quiero compartirles un recorrido por esta tienda que se llama HomeSense. Estoy aprovechando este viaje que vine a visitar a mi hermana y quiero compartirles este recorrido. Como pueden ver hay variedad de decoración para primavera-verano, hay conejitos de todo, chicas, miren acá estas zanahorias preciosas, este conejito en color dorado, miren qué bonito, con plateado, chicas. Si no estás suscrito, quiero invitarte, te suscribas a mi canal, es totalmente gratis, regálame un me gusta, comparte este video si deseas, eso me ayudará mucho. Quiero compartirles este video, chicas, porque como ustedes saben aquí sacamos ideas, combinaciones de colores y también les conté en algún video que estoy queriendo comprar un juego de sala. Entonces estoy buscando, chicas, el juego de sala, comparando precios, ya ustedes saben, miren qué bonitos estos tres conejitos, chicas, en color blanco. Les cuento, se me van quebrando ya dos conejitos, chicas, y un huevo grande. La verdad que a veces, ya saben, miren, compré esta decoración, chicas, está preciosa, me encantan estos conejitos de aquí. Y este de acá, miren, hay variedad de coronas, acá para este lado están las plantas hermosas para esta primavera, hay flores también. Voy a dejarlas con este video para que disfruten, chicas, no olviden regalarme un me gusta, gracias por todo su apoyo. Aquí las voy a dejar con este videíto precioso y miren este jarroncito, chicas, realmente los podemos hacer en casa, una manualidad. Miren esta de acá, qué bellos esos tulipanes, chicas. Ando buscando también así yo una plantita, miren, qué bonita decoración. Aquí les voy a poner un poquito de música, tráiganse un cafecito, agua, lo que ustedes deseen. Y así me acompañen en este recorrido. Qué belleza, miren, esas chicas, miren. Esa flor de lavanda, qué bella, me encanta, me encanta el color. Por aquí ando con mis hermanas, mis sobrinas de shopping, chicas. Preciosas, preciosas decoraciones. Y ahora sí las voy a dejar con un poco de música para que me acompañen en este hermoso recorrido. Gracias por todo su apoyo, besitos. Nos vemos en un próximo video. Chicas, miren, esta sala. Este color, yo realmente no quiero gris, sino un color así como cremita, no sé qué les parece. Este modelo me gusta. Este modelo me gusta. la cantidad de cocina este color está bonito la cantidad de cocina este en oferta está en 16 todo este está en oferta, chicas este es el color de cocina este es el color de cocina la cantidad de cocina Gracias por ver el video. Siempre vengo que quiero un blanco, miren no hay blanco, quiero un blanco, puedo pintarlo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.